¡Santísimo, carajo! Oye, eso. Muy bonito que suena, Kepi. Muy bonito. Esa es la última tecnología. ¿Ah, sí? Entonces eso cuesta un dineral. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Yo, nada. Que eso cuesta mucho dinero, que para comprar ese aparato hay que tener algo extra, un negocio, no sé, de eso que hacen ustedes. No, no le hagas caso, Kepi. Tú sabes cómo son estos pichones de comunitas que se ponen a hablar como el que sabe algo. Pero eso es para que tú caigas en ganchos, Kepi. No se alambó, Manuel. No hay que ser ningún comunista para darse cuenta que ahí hay algo raro. ¿Desde cuándo el sueldito de guardia da para comprarse un equipo así? Yo fui guardia y conté que hacía trabajito por la izquierda. Los cuartos no me daban para nada. Es paz. Señores, pero no hay acá. Ustedes se están volviendo locos. ¿Ustedes quieren que ese hombre nos arranque la cabeza para atrás? No va a arrancar nada. A este se le acabó su carnaval con nosotros. Es que este desgraciado está haciendo dinero, vendiendo lo que hace y no nos está dando nada. Pero tú tienes pruebas, ¿eh? Más que pruebas tengo yo. Después no estoy dando gritos cuando te estén dando tu chuchazo como un pendejo ahí. Kepi, pero tú estás vendiendo los cassés y tú no nos estás dando nada. ¡Venta la mierda, Kepi! Yo no tengo nada que ver con eso, Kepi. Yo no tengo nada que ver con eso. Señores, estén tranquilos. ¿Ah, no? Ahora es que este cassé vale dinero. ¿Tú te imaginas el último que grabaron antes de morir? ¡Ay, yo no! ¡Yo no, Kepi! ¡Eh, yo! ¡Yo no, Kepi! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay, yo no, Kepi! ¡Yo no! Eh, Mauricio, aquí hablando como un loco, ¿dónde está la tripa de hierro? Porque hace más de una semana que yo no lo veo. Tú sabes que parece que a él lo sacaron como hace un trabajo y se perdió. Pero yo no creo que tú encuentres eso extraño, porque eso aquí es muy común, sí. Sí, pero con el permiso de los jefes, no hay paldas de ellos. ¿Y alguien se atrevió a hacer eso? ¡A Dios sí! ¡Ah, pues se jodió! ¿Y quién le dijo eso a ustedes? ¿Y eso a ti qué coño te importa, eh? ¿Cuánto, cuánto gastaste tú a vendido? Cincuenta. ¿Perdón? ¿Cuánto? Cincuenta. ¿Usted me da un permisito para yo ir a hablar? ¿Una vainita con Contreras? Vaya, vaya, vaya. Permiso, señores. Cien. Oye, Manuel, dije cien. Yo creo que el que va a tener que hablar con Contreras soy yo. Ciento cincuenta y ya, eh. Miren, a ver, porque si yo me jodo, no me voy solo. Oh, pero ya. No hay que pelear. Ciento cincuenta es una cantidad razonable. ¿Eh? ¿O está ahí? ¡Cócte!